hola soy mayón y en este vídeo vamos a ver cómo unir de una forma muy avanzada la mesa digital de que hemos estado viendo muchos vídeos que se llama voice meter banana con el programa obs estudio que es el que más se usa para hacer streaming y grabar audios y vídeos desde un pc entonces cogeremos esa mesa digital y ese programa de grabación obs y los uniremos para poder hacer grabaciones canal por canal vamos a verlo bueno vamos a ver cómo unir esta mesa de mezclas voice meter banana con obs de una manera digamos estándar como la uniríamos de estándar yo tengo aquí metido mi micrófono rodecaster pro tengo mi salida de cascos y bueno pues básicamente lo que tengo es que puedo mandar este micrófono pues pongamos por caso al b1 ya veríamos que aquí se está moviendo el búmetro y si nos vamos aquí a obs le damos añadir captura de entrada de audio vale aceptar y seleccionaríamos la salida void meter output de acuerdo es esta void meter output void meter output es el b1 y aux output es el b2 vamos estamos enviando el micrófono al b1 seleccionamos aquí aceptar y aquí vemos en el búmetro como se está grabando ese audio vale esto sería lo más estándar claro si nosotros tenemos otro micrófono aquí de cualquier tipo vale pues yo que sé por ejemplo el de la cámara que utilizo pues vemos que aquí entra el audio vale y lo está mandando por el mismo sitio porque si yo lo mando a b1 entra todo veis aquí satura más porque este micrófono es más potente el de la cámara tiene un volumen de ganancia más alto si yo muteo este pues aquí estoy mandando solo el segundo micrófono si muteo el segundo micrófono veis que vuelve a bajar la ganancia porque ya está mandando solo con qué quiero decir con esto que estamos mandando a obs todo junto estamos mandando todos los canales al b1 pongamos por caso y va todo junto vamos a ver un método alternativo utilizando el driver asio que podemos instalar en obs si nos vamos a esta página la veréis en en los comentarios del vídeo aparecerá vale github andersama que es el desarrollador obs asio vale tenemos aquí el plugin asio v3 tenéis las instrucciones de instalación no es no me voy a parar en eso porque sería absurdo dedicar tiempo a ver las instalaciones cuando aquí lo explica perfectamente si tenéis alguna duda siempre en los comentarios me podéis preguntar y yo la puedo resolver pero una vez que tengamos instalado este plugin asio v3 de acuerdo lo que podremos ver aquí en obs es que cuando añadamos una fuente nos aparece este asio input vale que es una entrada de una entrada de lo diré una entrada de asio asio es un sistema de driver de audio vale que no tiene en principio este por defecto no lo tiene obs pero gracias a esa nueva entrada ya puede tenerlo vale de modo que vamos a entrar a obs utilizando la salida de asio que tiene voicemeter 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 tiene unos dispositivos de asio que ya vimos en su momento cuando lo conectamos a camstasia y a cantabile elite vale que lo hicimos por esto por asio y os dejaré por aquí arriba en algún sitio pam pam por aquí arriba o sea por arriba o dejaré el enlace al vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues para empezar lo que tenemos que hacer básicamente es configurar la mesa de mezclas. Vamos a asumir que tengo mi micrófono original, ¿vale? Lo tenemos aquí. Aquí estaría el micrófono. Tengo puesto aquí la Rodecaster, que es mi micrófono principal, pero vamos a, por simular, decir que tenemos varios micrófonos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el micrófono de la C20, que sería otro micrófono. Aquí vemos que ya entra. Y aquí tengo otro micrófono, ¿vale? Porque veáis que puedo tener varios micrófonos. El micrófono de la otra cámara de vídeo, que es este USB Microphone. En principio, ahí veis, ya me está entrando el audio por los tres micrófonos. Tenemos tres micrófonos y está entrando el audio por él. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos, por ejemplo, añadir lo que es el audio del PC, ¿vale? El audio del PC es si yo arranco algo de sonido, ¿vale? Arranco... Ahí va. ¿Qué es lo que he hecho? Perdón. Estaba tratando de arrancar VLC Media Player. Aquí le tengo. Vale. Si yo tengo aquí el VLC Media Player, yo puedo abrir un archivo de música cualquiera. Pues, por ejemplo, a ver, recientes tienen que estar. No tiene esto reciente, hombre. Qué bien. Bueno, pues lo buscamos, que tampoco pasa nada. Música, por ejemplo, abrimos este, que es el de la música de cabecera de Wintabler. Y al darle a reproducir vemos que entra por aquí, ¿vale? Entonces ya tendríamos... Está en bucle para que podamos verlo bien. Tenemos el micrófono 1, el micrófono 2, el micrófono 3 y por aquí tenemos el audio de la música. Vosotros no lo estáis escuchando, ¿ok? Porque, bueno, lo tengo puesto para que no... para que no... para que no se escuche. Si le damos para que envíe a la salida, si le damos para que envíe a la salida, escucharíais la música. Aquí tenéis la música. Aquí tenéis el otro micrófono. Aquí tenéis el otro micrófono. Y aquí tenéis el micrófono original. Entonces, bueno, básicamente yo de momento lo tengo quitado para que no se os mezcle con todo lo que estoy diciendo yo. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la salida de ASIO, ¿ok? Que es lo que queremos enviar. Vamos a utilizar el Virtual Aux, ¿vale? El segundo canal de salida. Sabéis que en esta mesa tenéis el B1 y B2. Vamos a utilizar el B2. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en Composite. Si vamos dando aquí clic, donde pone en Mode Normal, vamos a ir dando clic hasta que pone Composite. ¿Y qué es lo que hace Composite? Muy sencillo. Si nos vamos a System Settings, aquí lo que hacemos es decirle qué es lo que queremos mandar a esa composición. ¿Vale? Y entonces, pues, lo que tengo puesto, si os fijáis, es Left In Left 1, In Right 1, que sería derecha e izquierda del primero, derecha e izquierda del segundo, derecha e izquierda del tercer hardware, ¿vale? Que es 3L, que es 3R, y este, que es el 4, que es 4L y 4R. Si esto es muy fácil configurarlo, tú le das aquí clic y eliges el canal que tú quieres, ¿vale? En este caso estaría en el hardware izquierdo, ¿vale? El hardware 3, In 3 izquierdo, In 3 derecho. Yo ya lo tenía configurado y ahora, importante es, aquí arriba, si lo queremos Post Fader o Pre Fader, ¿vale? Si le ponemos Pre Fader, la salida no va a tener en cuenta el hecho de que yo suba o baje el volumen. Por ejemplo, fijaros en la primera, aquí, veis que compone todas las salidas, ¿veis? Pues, por ejemplo, tenemos la música. Me voy a callar para que veáis que solo se levanta la barra de la música. Ahí lo tenéis, ¿no? Vale, pues si lo tengo puesto en Pre Fader, da igual que yo suba o baje este volumen, la música va a seguir saliendo en ese volumen. ¿Veis? He bajado a tope el Fader de la música que viene del VLC y, sin embargo, sigue moviéndose esto hacia arriba. Ahí lo veis, ¿no? Que sigue saliendo. Si lo pongo en Post Fader, ¿vale? Aquí está Post Fader, haciendo clic simplemente sobre la palabra Post, esta de aquí, no esta, esto es otra cosa, aquí. Veréis que ha cambiado. Vale, pues lo he puesto Post Fader. Ahora, fijaros, me voy a callar y voy a mover el potenciómetro, veréis lo que hace la barra de la izquierda. ¿Veis? Ahí ha subido y ha bajado en función de lo que yo haga con estos potenciómetros. Vosotros, haced lo que queráis conveniente, ¿vale? Porque yo generalmente pienso que es mejor en Post Fader, de modo que vosotros controláis por aquí el volumen en estos faders de volumen. Pero, bueno, ahí lo podéis hacer. Fijaros que no hace falta que yo clique aquí B2, ¿vale? Porque lo que estoy decidiendo, que es lo que mando al compuesto, es aquí, en esta opción que hemos visto, ¿vale? No hace falta que yo le dé al B2, como podríamos ser así. Todo eso es inútil y no hace falta, ¿vale? Sí creo que tendréis que tener puesto si queréis A1 para escucharlo. Pero no lo hago para que podáis así oírme a mí y no oír pues todo lo que se está grabando en la mesa de esta voice meter. Fijaros, yo lo doy aquí. Y ahora si lo escucháis. O aquí, de hecho, me escucharíais... A1, que es donde tenéis puestos los cascos. Eso ya es indiferente, ¿ok? En mi caso, pues no, porque la mesa tiene una salida de... La mesa que estoy utilizando, esta Rodecaster Pro, tiene una salida de envío directo de los canales, con lo cual lo estoy escuchando por ahí. Vale, pues esto ya está ya configurado. Hemos configurado el Left 1, el Right 1, Left y el Right del 2, del Hardware 2, el 3, y la mesa de mezclas, o sea, perdón, el audio del PC en este 4, en PC Audio. ¿Vale? Tengo tres micrófonos para simular, ¿no? Simular que tenemos aquí varios entrevistantes, tres micrófonos y el PC Audio. Vamos a cerrar aquí. Como hemos visto, minimizamos esto, como hemos visto, si yo voy a OBS, y aquí simplemente añado captura de entrada de audio, aquí donde pone captura de entrada de audio, y le doy a la mesa de mezclas, o sea, en mi caso, por donde estoy saliendo, ¿vale? Pues hemos visto justo en el ejemplo antes que no se generaban distintos canales. Pero entonces lo que tenemos que hacer es ir a la nueva opción que hemos añadido, que es ASIO Input. Le damos a ASIO Input, y aquí podemos poner el nombre que sea, pues micrófono 1, por ejemplo, aceptar, y ahora aquí seleccionamos el dispositivo. Estamos saliendo por el Voicemeter AUX Virtual ASIO, por el AUX, Voicemeter AUX, ¿vale? Estamos usando el B2, seleccionamos ese. Y ahora tenemos que seleccionar qué canales corresponden a lo que yo estoy haciendo. He puesto el micrófono 1, pues es el 1 con el 2. ¿Y este 1 y 2 con qué machea? Machea con lo que tenemos aquí en System Settings, ¿vale? Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con lo cual, el 1 y 2 corresponden a izquierdo y derecho de mi micrófono del Hardware Input 1. El micrófono que tenga puesto aquí, ¿vale? El 1, 2. Y si así seguimos, 3, 4, 5, 6. Y este tiene 7 y 8, que es izquierdo y derecho, de PC Audio. Entonces, con esto, tenemos añadido aquí este micrófono, le damos a aceptar y ya vemos que por aquí entra este micrófono, ¿vale? El micrófono del Hardware Input 1. ¿Cómo sé que entra solo eso? Fijaros, todos estos canales no están muteados, pero si yo muteo este, AC, AC, veis que ya no entra. AC, AC. Con lo cual, con eso demuestro que ahora mismo por este solo está entrando este. Vale, ahora vamos a añadir el resto. Le vamos a añadir otro, Mic 2, por ejemplo. El micrófono 2. Le damos a aceptar. Elegimos el ASIO. Y ahora estaríamos hablando del 3, 4, ¿vale? El resto lo dejamos. Tiene que coincidir estos 48.000 con los 48.000 que están en la configuración, ¿vale? Aquí hemos configurado que está a 48.000. Bueno, pues tenemos que hacerlo coincidir, ¿vale? Para que no haga cliqueos y cosas raras. Vale, le damos a aceptar. Y ahora vemos que hay dos micrófonos. De hecho, si yo muteo el segundo, veis que ya lo controlo totalmente. Puedo bajarle el volumen, ¿veis? Y lo he bajado hasta un punto que puedo hacer que coincida con el otro. ¿Veis? Estoy controlando esta ganancia para este micrófono, ¿ok? Aquí puedo instalarle lo que yo quiera. O sea, si quiero ponerlo más grave, más agudo, con eco... Todo lo que hagáis en este canal se va a reflejar en este potenciómetro. Vamos a darle otro. El micrófono 3. Aceptamos. Lo mismo. Virtual AUX. Y en este caso ya estamos hablando de el 5 y 6. Aceptar. Y aquí estaría con el tercer micrófono, que lo mismo. Si le bajo el volumen, aquí en la mesa, como es post fader, lo que yo haga con esto se refleja aquí. AC, 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 AC. ¿Veis? A la barra de abajo. Voy a mutear las otras dos para que no lo distraiga. AC, AC, AC. ¿Veis? Aquí estoy. Sí, 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 sí. Bueno, pues básicamente... Ahí va. Ahí. Ya vemos aquí los tres micrófonos. ¿Cuál nos faltaría? Pues si vemos lo que hemos configurado aquí, ¿vale? Nos faltaría el 4, izquierdo y derecho, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. El 7 y el 8 para el audio que viene desde el PC. Le damos un más aquí. Ha sido Input. Aquí lo puedo llamar, por ejemplo, Audio PC. Por llamarlo de alguna manera. Aceptar. Lo mismo. Elijo Virtual AUX y selecciono 7 y 8. Aceptar. Y aquí tenemos, aquí arriba, se nos ha ido el audio del PC. Lo veis ahí. Está entrando la música. Yo me callo. Bien. Entonces ya tenemos, básicamente, los cuatro canales de esta mesa entrando. ¿Podemos mandar este? No. Porque, básicamente, primero, porque en este composite solo admite hasta 8, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Tenemos hasta 8. Yo podría cambiar, si me falta, si un micrófono no lo necesito, pues pongo aquí el 4 left y 4 right, y aquí el 5 left y 5 right. Con lo cual podría mandar, pues, de un programa y de otro programa, ¿vale? Eso lo podéis gestionar, pero solo podéis mandar 8. 8 a la vez. ¿Qué podríamos hacer? Pues como este primer micrófono es en mono, los otros dos son estéreo, pero este micrófono en mono, podría poner aquí el 1 left, activar aquí el mono o activar el mono aquí, ¿vale? Aquí que tenéis la opción de mono en propiedades avanzadas. Ahora vamos a ver. Ahora, esto ya estaríamos aquí. Cuando nosotros lo que queremos es grabar, o sea, estamos grabando un vídeo y queremos grabarlo multipista, tenemos que ir a, aquí esta opción de la tuerca, cualquiera de ellas, ¿vale? Propiedades avanzadas. Y aquí tenemos que seleccionar a qué pista de grabación queremos mandar cada cosa. Entonces, yo tengo el audio PC y, por ejemplo, el audio PC lo quiero mandar a la 4 y a la 5, ¿vale? El micrófono 1 lo quiero mandar a la 1 y a la 5. El micrófono 2 lo quiero mandar a la 2 y a la 5. Y el micrófono 3 lo quiero mandar a la 3 y a la 5. ¿Por qué mando todo a la 5? Porque así, de ese modo, cuando lo pasemos a Audacity voy a tener una pista independiente para cada canal, ¿vale? Y una adicional, una quinta, sí, claro, porque son 4, y una 5, una quinta donde se está grabando absolutamente todo, ¿vale? Se está grabando todo el audio de golpe, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer una prueba. Pero bueno, esto es lo primero que tenéis que hacer. Seleccionar cada canal a uno de los canales de las pistas. Entonces, el micrófono 1, este mic 1 lo mando al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, el audio PC al 4 y todos ellos al 5. El 6 no lo uso para nada, ¿vale? Cerrar. Ahora me tengo que ir aquí a Archivo, Configuración, Salida, ¿vale? Grabación. Y tengo que seleccionar aquí, siempre os recomiendo que uséis MKV, eso es importante, y seleccionáis aquí los 5 que vais a utilizar. Podríais poner el 6, pero como no tiene uso, pues básicamente no sirve para nada, ¿vale? Vamos a darle Aceptar. Entonces, tengo seleccionados del 1 al 5. Si no os sale esta pantalla es porque aquí tenéis puesto Sencillo, ¿vale? En Sencillo no se ve. Tenéis que poner aquí Avanzado, iros a la pestaña Grabación, comprobar que tenéis MKV y poner el 1, marcar 1, 2, 3, 4 y 5, que son los 5 canales que estoy utilizando yo en el audio, ¿vale? Le damos a Aplicar, Aceptar. ¿Por qué 5? Lo repito, Propiedades Avanzadas, porque aquí estoy utilizando... A ver si lo puedo agrandar... Estoy utilizando del 1 al 5, el 6 no lo estoy usando. Bueno, ya estaría esto dispuesto para grabar. Para hacer la demostración voy a mutear todos los canales para ir abriendo de 1 en 1 y que en la grabación luego se vea, ¿vale? Entonces, yo le doy ya a Iniciar Grabación. Me dice que no tengo imagen de fondo. Si pusiera mi cámara, pues podría ver la cámara también. Pero lo que yo estoy grabando es audio. Le doy que sí y ahora... Hola, soy Mayón y esto es el micrófono número 1. Hola, soy Mayón y este es el micrófono número 2. Hola, soy Mayón y este es el micrófono número 3. Y a continuación voy a mutear el micrófono y abrir el PC Audio. Ahí estaríamos grabando el audio del PC. ¿Lo veis? Se ha ido grabando pista por pista. Bueno, pues hemos grabado. Ahora queremos grabar un trozo con todo. Esta parte va con todos los micrófonos y el PC Audio también. Bueno, vamos a detener la grabación y ya hemos grabado un vídeo, ¿vale? Un vídeo, entre comillas, que en realidad es un audio. Vamos a ver qué pinta tiene eso en Audacity. ¿Cómo importamos esto a Audacity? Muy sencillo. Audacity por defecto admite que se le metan ficheros MKV. Si nosotros nos vamos aquí, buscamos dónde hemos grabado el vídeo, ¿vale? Cada uno lo tendréis grabado en un sitio. Buscamos por fechas, este del día 30, y yo simplemente lo arrastro. Veis que lo que me propone en principio es qué canales de audio quiero añadir. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que hago es seleccionar todos. ¿Vale? Marco el primero, shift, marco el segundo, marco los cinco canales. Le doy a aceptar. Tarda un poquito. Y ya tenemos los canales añadidos. Vale. Entonces, vamos a ampliar esto para poderlo ver bien. Vamos a hacer las cosas un poquito más pequeñas. Vale, para que podamos ver un poco todos los canales a la vez, si es posible. Ahí va. Este no es que sea muy inteligente, entonces... De este modo tenemos todos los canales en pantalla. ¿Cuál es cuál? Bueno, pues aquí este, claramente, es el que hemos empezado hablando por uno. Sería el micro uno. Le podéis cambiar el nombre. Pues le ponéis mic uno. Aceptar. A este le podéis cambiar el nombre. Mic dos. Aceptar. Ahora le cambiamos a este el nombre. Es el mic tres. Aceptar. Este es el audio PC. Cambiar el nombre. Audio PC. Perdón. Aceptar. Y este sería toda la copia estéreo. Cambiar de nombre. Vamos a poner aquí todo. Pongamos por caso. De modo que es lo que os prometí. Aquí tenemos la pista uno. El mic uno correspondiente a este micrófono. ¿Vale? Aquí tenéis el mic dos correspondiente a este micrófono. El mic tres correspondiente a este micrófono. Y el canal cinco que os recuerdo estaba aquí en propiedades avanzadas. El canal cinco que veis que está marcado en los cinco canales. Con lo cual es todo mezclado. ¿Vale? Aquí grababa este es el micrófono uno. Aquí decía este es el micrófono dos. Este es el micrófono tres. Y ahora voy a poner solo el audio del PC. Aquí se oía el audio del PC. Y a partir de este punto dije vamos a escuchar todos los canales. Y abrí todos los canales. Con lo cual se grabó directamente en el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro. Y la música. Todo junto. Si vamos al canal que tiene todo, vemos que está grabado el primero, el segundo, el tercero, la música, todo. O sea, está grabado todo, básicamente. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite que, por ejemplo, este micrófono que ha salido un poquito bajo, yo aquí lo puedo reparar. Le doy aquí. Efecto. Amplificar. Pongamos por caso hasta menos tres. Aceptar. Pam. Ya lo he hecho. Lo podemos amplificar más si queremos. Amplificar hasta el cero, por ejemplo. Vale. Y ya vemos que ya tenemos todos los micrófonos más o menos al mismo nivel. De hecho, este, pues a lo mejor está un poco alto. Pues efecto. Amplificar. Le digo que hasta menos tres. Aceptar. Vale. Y este también lo podría poner a menos tres. O sea, no sé. Lo vamos normalizando. Lo vamos haciendo uno por uno. Sin que afecte necesariamente a todo el resto. O sea, yo le hago aquí una operación. Le hago aquí otra operación. Aquí le hago otra operación. Y voy a cada uno de mis asistentes, de los participantes en la grabación. Cada uno de los micrófonos los trato de una manera. Esto, la música, pues me gusta este volumen. Pues lo dejo. Y esta, directamente, generalmente, que aquí habéis mezclado todo, pues podéis prescindir de ella. Porque, bueno, la tenemos como backup, por si hay algún momento que hay algún problema, pero podemos prescindir de ella. Le doyis aquí, pam, y ya está. Y me quedo con estas cuatro pistas. Yo esto, directamente, ya lo exporto. Exportar. Como mp3, por ejemplo. Por el nombre que sea. Voy a ponerlo así, te desborrar, porque luego se me queda todo lleno de cosas de pruebas. Y no lo quiero. Lo dejo en 128, constante a 128. Le doy guardar. Y, bueno, pues te dice, se van a mezclar como un único archivo estéreo. Claro, es lo que yo quiero, que estas cuatro me las generes en un solo archivo. Le doy a aceptar, aceptar. Pum, 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 pum. Y ya tendríamos nuestro mp3 perfectamente generado. Hemos trabajado con cada uno de los micrófonos y lo podemos subir a nuestra, bueno, a nuestro programa habitual. Y hasta aquí lo que os quería enseñar. Hemos visto cómo unir VoiceMeeter, la mesa digital que más os he enseñado, o sea, de software que más os he enseñado, con OBS, el programa con el que se emite y que os propongo que utilicéis también para grabar podcast. Os dejaré por aquí un enlace al vídeo que se llama OBS Audio Ninja, por el cual veis cómo os explico unas técnicas para poder grabar podcast directamente con OBS. Aquí, ahora ya estaríamos uniendo las dos cosas. Lo que se explica en OBS Ninja, más lo que se explica en este vídeo, os va a permitir utilizar como mesa de mezclas VoiceMeeter y grabarlo en OBS. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Suscribiros, daros a la campanita, ponerme un comentario, simplemente que os ha gustado o no os ha gustado, todo eso ayuda a que el canal siga creciendo. Muchas gracias, nos pido dinero, muchas gracias, adiós. Gracias.